La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz No más Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva a la gloria de Dios Me lleva hasta Él Me lleva hasta Él La gloria de Dios La gloria de Dios Me viene a ver Me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios En la gloria de Dios Tendré Cante paz Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y Jesús me dijo Cree en mí Y verás la gloria de Dios De la gloria de Dios De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios A la gloria de Dios Para ti, para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios